Tú empezaste en élite con 18 años. Es verdad, os avisaron un poco de la que se os venía encima. Si es que se puede avisar a un ser humano de lo que es hacerte famosa en el mundo entero. Sí, nos avisaron, bueno, no es que lo supieran, pero nos dijeron, bueno, Netflix, de repente hay cosas que lo petan y que te cambian la vida y, bueno, también tienes que digerir y acostumbrarte a cosas. Nos prepararon un poco para lo que podía o se olían que podía pasar. Y, bueno, yo... ¿Tienes ahora casi 29 millones de seguidores en Instagram? ¡Hola, venga! ¿Se parecía mucho lo que te explicaron a lo que te ha pasado? No, no sé, no. Al final te pueden contar lo que sea que hasta que no lo vives es muy diferente. No sé, yo como que siempre tuve muy claro que quería ser actriz desde súper niña y de alguna forma me ha ayudado eso como a mantener el norte y a tener claro que es lo que sigo queriendo y no perder el foco de las cosas. Pero es verdad que te cambia la vida y nada vuelve a ser lo mismo, nada. ¿Y haces vida normal? ¿Puedes salir de fiesta? De fiesta os hago mucho. De fiesta no, es que no lo he dejado. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo analizas el asunto? Pues mira, no sé. En general, en todo en mi vida intento como llevarlo a lo más normal que puedo. Intento salir a la calle normal. A ver, sí me tapo. Siempre voy muy tapada porque soy tímida y tampoco el tema de la exposición, bueno, es algo que más me ha costado acostumbrarme. Y bueno, suelo ir tapada, pero porque también disfruto de pasar desapercibida. A mí me gusta pasar desapercibida y como ir tranquila por ahí. Entonces eso, pero intento salir a la calle con normalidad, viajar con normalidad, no sé, como antes, ¿no? No es exactamente igual, pero bueno. Y luego lo de salir de fiesta, sí, es algo que también yo me fuerza a hacer un poco porque me ayuda a desconectar y es como llega el fin de semana. Y bueno, no hago mucha cosa. Voy con amigos que obviamente me están respaldando y están siempre conmigo para que no haya ninguna situación como rara. pero nada, suelo ir a los mismos sitios de siempre, que es que iba ya antes, o sea, como que no quiero dejar de hacer cosas porque mi vida haya cambiado. Bueno, porque hay una ventaja, si vas a los sitios de siempre donde ya te conocen, que has hecho una foto hasta con el tato. Y entonces ya... Sí, un poco sí, eso pasa un poco. Bueno, te tratan bien y te cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias!